Muy buenas gente. Hace apenas unas cuantas semanas atrás se lanzó finalmente la nueva actualización del mod de Sonic.exe para Friday Night Funkin, la cual trajo nuevas mecánicas y muchas más canciones que sorprendieron al público por lo bien hechas que estaban y por la dificultad que presentaban. Debido a ello, y al igual que con la primera parte de este vídeo, el día de hoy me dedicaré a mostrarles y explicarles todos los cambios, referencias, curiosidades y secretos que este mod posee, aunque antes de iniciar, les pido por favor que se suscriban, ya que casi el 100% de las personas que ven mis vídeos no está suscrita, así que por favor, si se suscriben eso me haría muy feliz. Ahora sí, comencemos. Iniciando con el apartado de los cambios, podemos observar primeramente que la mayoría de estos ocurrieron en las primeras canciones de las antiguas versiones de este mod, las cuales eran Two Slow, Endless y Execution, aunque también notándose en otras partes como en la pantalla de título o en el menú principal, así que será por ahí en donde empezaremos. El logo de la presentación sufrió un rediseño realmente interesante, ya que se ve mucho más realista que el logo original, así como también el fondo, que pasó de tener un color rojo brillante a un rojo intercalado con otros colores, para dar el efecto de estática. La ubicación de los diferentes modos del mod se alteró un poco, de forma que ahora parece que están ordenados en forma de escalera. Se agregaron unas imágenes las cuales sirven para representar las canciones del modo historia y del freeplay, y por último, se modificaron varios aspectos de algunas canciones, como el fondo y los sprites de los enemigos en Two Slow, Endless y Execution, que ahora se titula como Cycles, haciendo que estos se vean mucho más fluidos. Continuando ahora con las referencias, tenemos como primer representante de aquello a la canción titulada como You Can't Run, la cual fue también una de las canciones más filtradas antes de que la actualización de este mod se estrenara. A simple vista, se puede notar que la primera referencia es cuando Sonic.exe se ríe al comienzo de la canción, ya que ésta hace alusión a su misma risa de la canción de Two Slow. Igualmente, luego de un rato cantando, todo el escenario es alterado, obteniendo una bonita vista en 16 bits, y viéndose que ahora los personajes se encuentran en DreamHead, el cual es un lugar icónico en los juegos de Sonic. En esta sección, en lugar de tener los ojos negros y las pupilas rojas, Sonic.exe parece tener más bien los ojos blancos y las pupilas negras como de costumbre, asemejándose de esta forma al Sonic clásico de Sonic 1, sin embargo, las principales diferencias entre ellos son sus ojos, los cuales tienen un borde negro alrededor, sus púas, que son de un tono azul más oscuro, y su boca, que actúa exactamente igual que como lo hace en Two Slow. Posterior a la segunda derrota del enemigo por parte de Boyfriend, éste se harta, por lo que lo vuelve a retar en una última contienda llena de epicidad y buen ritmo, en donde Sonic.exe consigue una apariencia mucho más aterradora al haberse vuelto a transformar en lo que es literalmente una bestia demoniaca. Aquí, no solo nos enfrentamos contra este espeluznante enemigo, sino que también en contra de los que en algún punto fueron los amigos del Sonic original, y que posteriormente fueron brutalmente asesinados por el ente maligno, cada uno en este caso haciendo referencia a ciertos temas clásicos de los juegos de Sonic, como por ejemplo la parte de Tails, que en pocas palabras es una melodía basada en el tema del nivel de Chemical Plan del juego Sonic 2, la parte de Knuckles que se relaciona con el tema de Uno From Me del juego Sonic Adventure, y la parte de Eggman que es una clara referencia al tema que suena cada vez que te vas a enfrentar a un jefe en sonidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Al terminar la última canción del modo historia, el juego nos recompensa desbloqueándonos el Soundtest, dentro del cual podremos ingresar varios códigos que nos irán habilitando nuevas cosas dependiendo del que vayamos colocando, aunque la mayoría mostrando más que todo nuevas canciones. La primera de estas es Endless, en la que podemos apreciar que el oponente contra el que nos enfrentamos es un Sonic con una apariencia muy extraña, puesto que posee colores distintos al Sonic original y una cara muy creepy. Este personaje en realidad hace referencia a un estereo oculto del juego Sonic CD, en el cual existía también un Soundtest que desbloqueaba ciertos secretos del mismo, de manera que si ingresabas el código que te estoy mostrando en pantalla, el juego te redirigiría a una pantalla totalmente llena de estos Sonic Creepies, pudiéndose ver un mensaje escrito en japonés en el centro de la pantalla, y lográndose escuchar una música de fondo la cual pertenece a la banda sonora americana de esta entrega. ¡Suscríbete al canal! La banda ahora posee una tonalidad púrpura en sus sprites. Pasando con la siguiente canción en este menú titulada como Cycles, lo primero que se puede notar es, que esta es en realidad la canción de execution de las anteriores versiones, aunque siendo ahora un poco más larga y contando con nuevas vocales, un nuevo escenario, y un nuevo diseño para el Lorex, quien es el antagonista principal tanto de esta canción como de su juego de origen conocido como Sonic.xpcports. Lamentablemente, en esta ocasión no hay tantas referencias, debido a que algunos elementos del mapa, que hacían referencias a distintas cosas en anteriores veces fueron cambiadas por elementos propios, como por ejemplo la flor que está al lado del oponente que antes poseía un ojo con el mismo diseño de los ojos de Bo, o también la palmera que está del lado de Boyfriend, la cual contaba antes con los restos de las colas de Tails, al haberse las comido en el fangame original. Prosiguiendo, tenemos ahora la canción conocida como Sunshine, en la que Boyfriend se enfrentará contra nada más, y nada menos que con Tails Doll, el cual, al igual que Sonic.x, es una de las creepypastas más famosas y reconocidas de toda la historia, llegando hasta el punto de salir en varias ocasiones junto al erizo demoníaco en los distintos fanarts, que los fanáticos de las creepypastas realizaban, pero debido a que en su juego de origen, no hay mucho que lo destacase de entre los demás, su canción por lo tanto se vuelve una completamente original, aunque exceptuando claro está la parte en la que se apagan las luces, ya que justo ahí es en donde Tails Doll comienza a cantar una versión un poco más lenta del tema, de Can You Feel This Unshank del videojuego Sonic R. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con frecuencia, Sonic tenía que batallar para mantener a raya a este altergo, ya que los inmensos poderes destructivos, la hiperagresión, el humor sádico y la falta de control de este enemigo, ponían en peligro a civiles inocentes, e incluso a los propios amigos de Sonic. En esta ocasión, la referencia no está presente como tal en la canción, sino más bien cuando pierdes, ya que al suceder esto, existe la posibilidad de que este personaje mencione lo siguiente. Continuando con esto está ahora la canción de DuFest, en la que un popular meme con años de antigüedad combate contra boyfriend en un escenario un tanto peculiar, si saben a lo que me refiero jeje, en donde podemos destacar como única referencia al instrumental que suena de fondo, el cual es una versión alterada del tema de Gringing Sound del primer Sonic, y que al mismo tiempo se asemeja un poco al video, de donde se originó este personaje, en el que podemos observar a alguien realizando un dibujo lo más rápido posible de Sonic en el programa de Paint, y escuchándose de fondo una versión ahora super saturada del tema del mismo nivel indicado anteriormente. ¡Suscríbete al canal! Ya si ponemos este último código dentro del Soundtest, el mismo nos redirigirá a las últimas dos canciones que se desbloquean por medio de esta sección conocidas como Faker y Black Sun, en las que se puede ver a un Sonic un tanto parecido al Sonic normal en la primera parte, y a una versión mucho más aterradora y parecida más a los enemigos.exe vistos antes en la segunda parte, sin embargo, la referencia en este caso vendría siendo el escenario, debido a que por todos los detalles que ésta lleva, como por ejemplo las palmeras o el pasto totalmente seco, se puede ver que es Gringing nuevamente, solo que en un estado deplorable y desértico, lo cual se aprecia aún más en la segunda canción, en la que podemos ver ahora una pequeña parte incendiándose, e incluso al cadáver quemado de Tails. Ya como última canción presente dentro del mod en general, tenemos a nada más y nada menos que la canción titulada como Milk, en donde nos enfrentamos contra Sunki, y en la que debemos de presionar una serie de teclas específicas en el menú para poder acceder a ella. Al momento de hacer esto, un cartel con el nombre del nivel aparecerá, y si somos atentos, podremos notar que éste es una referencia al nombre del primer nivel del fangain de donde proviene Sunki, el cual es conocido como Level Fan. Entrando ahora así de lleno con la canción, encontraremos como principales referencias las distintas poses que realiza Sunki, dependiendo de la flecha que toque, por lo que seguidamente mostraré de donde es que procede cada pose. Su pose neutral por así decirlo, la cual parece más un baile, es una alusión a cuando aparece en frente de sus víctimas entre comillas en la versión .exe de su fangain. Su pose hacia arriba y hacia la derecha, se puede ver que provienen de esta parte. Su pose hacia abajo es una referencia a cuando Sunki persigue a Tails en su versión .mtg. Y por último en su pose hacia la izquierda, en la que podemos ver a Sunki sosteniendo un tazón con cereal, se compone en realidad de dos referencias juntas, tanto por la habilidad de alargar sus brazos, la cual se ve en su fangain normal, como también por la parte del tazón con cereal, que en este caso puede ser visto en el fangain de Silly.tif, en el que Sunki.mtg literalmente le da de comer a sus víctimas con un tazón de su cereal con leche. Entrando ahora en el apartado de las curiosidades, a continuación se mostrarán en pantalla algunos de los datos curiosos más destacables del mod. Sonic.exe es el primer personaje en cambiar a un estilo de píxeles único del juego original, que en este caso es el de los 16 bits con el fin de parecerse a los gráficos originales de la Genesis. En Triple Trollable, se muestra a un Sonic.exe un tanto diferente el cual es conocido actualmente como Xenophones, quien parece ser una representación mucho más parecida a la de una deidad, y pudiendo incluso llamar al culto de X para que lo ayuden. El mismo personaje es también el segundo en ganar venas en la boca en sus diversas poses, siendo el primero golpe del mod de Hypnos Lulabai, los cuales de hecho comparten igualmente otros aspectos como los ojos ensangrentados o el horror corporal. Sin miras de cerca el spray de Sonic.exe en Yucandran, puedes ver un pequeño tono púrpura en su pelaje, el cual indica como es que este está entrando ya en su forma de deidad. El ojo de Tails que aparece en su pose hacia abajo se asemeja al ojo que aparece en la pantalla de Hex durante la canción de Glitcher y en la pantalla del auditor en el mod de Versus Tricky durante la escena final, aunque la similitud podría descartarse fácilmente como una coincidencia. La pose hacia arriba del Dr. Robot Nick podría decirse que es una referencia a esta imagen del mismo personaje riéndose proveniente de Sonic CD. Las manos presentes en el fondo de Saikers no son las de Knuckles, y si miras de cerca, podrás ver que incluso las mismas te lo confirman. Lorex solía usar versiones muy editadas de las muestras de voz de Tricky, aunque a veces se confundía con el grito de Sonic.exe. La forma de desbloquear la canción de Milk, que es presionando arriba, abajo, izquierda y derecha, es la misma forma en la que se puede acceder al selector de niveles en los juegos clásicos de Sonic como por ejemplo en el Sonic de Hexok 1. El escenario de Sonic es el mapa de Garry's Mod Flatgrass, el cual hace referencia a un add-on personalizado de Sonic para ese mismo juego. La pose hacia la derecha del mismo personaje hace alusión a un mod de skin para el Team Fortress 2, en donde Sonic reemplaza al personaje del scout el cual empuña la escopeta, que es la misma arma que Sonic sostiene en dicha pose, mientras que su pose hacia abajo es una referencia a una animación de Sonic del año 2017 titulada como Sonic de Hexok Time Trouble, en la que Sonic aparece de la nada y comienza a hacer bailes aleatorios, uno de ellos incluyendo obviamente su pose hacia abajo. El fondo del escenario de Tales Doll está completamente inspirado en el arte oficial del personaje hecho para su juego debut, es decir, el Sonic R. Según su propia historia de origen, Tales Doll es una entidad malvada, maliciosa, viricruel que busca la muerte y la destrucción en cada rincón por cada segundo que vive. Anhela el asesinato y la anarquía, y no se detendrá hasta que extermine toda la vida que lo rodea. Sin embargo, lo único que este personaje ha hecho dentro de sus apariciones oficiales en el juego, es lucir y actuar un poco espeluznante. Fleetway Super Sonic, Tales Doll y Imagine Sonic, son los únicos personajes del mod que se originan de la serie oficial de Sonic, y además, es también el único de todo el mod, que no se basa en un creepypasta de Sonic, y que se origina al mismo tiempo de sus cómics. Los ojos vacíos de X en realidad parecen ser pupilas extremadamente dilatadas, lo que se puede observar luego en su transformación. Y por último, los diseños de Tales, Knuckles y Robotnik.exe están basados en sus diseños del fangame conocido como Sonic.exe PC Port. Terminando ya con este video está el apartado de los secretos, el cual es englobado nuevamente por el propio Soundtest que este mod posee, en el que como ya dije anteriormente, se pueden colocar diversos códigos que nos irán desbloqueando poco a poco detalles escondidos del mod, por lo que ahora mismo me dedicaré a mostrar todos esos códigos. Si colocamos los números 12 y 25, desbloquearemos la canción de Endless. Si colocamos dos veces el número 7, conseguiremos desbloquear la canción de Cycles. Si colocamos los números 66 y 6, lograremos desbloquear la canción de Sursign. Si hacemos lo mismo pero con los números 8 y 21, la canción de Chaos será habilitada. Si literalmente no colocamos ningún número en el Soundtest, desbloquearemos la canción de Tufest. Si colocamos los números 31 y 13, lograremos desbloquear las canciones de Faker y Black Sabbath. Si colocamos los números 1 y 13, una imagen de una rosa en una mesa de madera aparecerá en memoria del usuario Divide, el cual falleció lamentablemente antes del lanzamiento de la versión 2.0 del mod. Si colocamos dos veces el número 23, un vídeo protagonizado por Xe, Tales y Boyfriend se reproducirá. Si colocamos los números 12 y 34, otro peculiar vídeo se reproducirá igualmente. Si colocamos los números 9 y 10, una imagen basada en un meme relacionado a la Xbox aparecerá. Si colocamos dos veces el número 6, una imagen en la que podemos ver una curiosa interacción entre Xe y Sunki aparecerá. Si colocamos los números 32 y 8, una imagen en la que podremos ver a Marstar Bro felicitándonos por jugar al mod aparecerá. Y si colocamos los números 41 y 1, otra imagen en la que también nos felicitan por haber jugado el mod aparecerá. Por último, si quieres acceder a la canción de Sunki, tendrás que irte a la pantalla de inicio, en donde deberás de presionar las teclas de arriba, abajo, izquierda y derecha, y luego presionar Enter. Al hacer esto serás redirigido automáticamente a dicha canción.